La inteligencia artificial aplicada a recursos humanos tiene bastantes campos desde la asistencia a la empresa, la asistencia al reclutador, la mejora y atención al cliente, considerando cliente el candidato. Imaginaros un site por ejemplo que al candidato le preguntan qué es lo que quieres hacer, qué es lo que buscas y que el sistema no hace una búsqueda tradicional sino que realiza una búsqueda adaptada a aquellas características que nos va explicando el candidato. De la misma forma puede asistir a un reclutador por ejemplo en recomendarle un proceso de selección, recomendarle cuáles son las preguntas o los test que debe hacer para ese tipo de perfil que está buscando. En general la inteligencia artificial en procesos donde hay actividad o concurso de personas suele funcionar bastante bien porque consigue aunar cosas como son ideas y conceptos abstractos, juntarlos y unirlos a la percepción y a veces hasta la intuición de las personas. Yo creo que tiene mucho camino que recorrer en recursos humanos y yo creo que ese camino está muy cerca de empezarse, de hecho se está empezando y cada vez más las personas que nos dedicamos al área de recursos humanos vemos más claro esa aplicación y además una aplicación práctica real con un beneficio para las empresas y los candidatos. La verdad es que hay infinitos proyectos y todos esos proyectos siempre se basan en una información muy importante que es la actividad del candidato, la actividad del reclutador y conjuntar esas 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 dos partes. Es evidente que contra más personalizado más a nivel de persona sea el trato con el candidato y con la empresa lógico mejor será el resultado del proyecto así que yo creo que un camino súper grande y súper interesante.